Hola amigos del Ciotube Hoy traje el nuevo producto recién salido, calentito El GoPro Hero 7 Black Vamos a estar hablando en qué cambio y qué función le agregaron más Vamos a hacer primero el unboxing del Hero 7 Black Ya está abierto porque Hicimos un pequeño apelo La cámara Tenemos el manual El usuario El sticker Tenemos el manual Tenemos los adhesivos Para lugares planos El cable usb 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 lente pues tenemos la función live streaming que ya directamente puedes hacer redes sociales vivo en directo después también el hyperlapse que ahora mismo le está mostrando que es el hyperlapse también el hypersmooth que es el primer que le colocaron el estabilizador es mucho mejor que otros competencias tengo una sony cuál es la diferencia otra función es en la foto es hdr y resalta los colores y te toca te hace un toque automático la opro vamos a mostrar cómo sale otra función que mejora el micrófono que ahora capta mejor la calidad del sonido que solamente graba el tubo lo más importante bueno esto es todo que tiene muchas mejoras pero no es lo más importante que es el estabilizador y estamos con ese es todo del gopro pero que le guste el vídeo comenten abajo nos vemos en el próximo vídeo chau nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!